A pocos días de celebrarse en todo el país el 62 aniversario del triunfo de la revolución, la empresa vícola Mayaveque recibió la bandera Proheso Laboral que confiere la Central de Trabajadores de Cuba a los centros productivos y colectivos laborales cuyo desempeño han tenido una repercusión relevante en la economía y la sociedad. En el acto celebrado en la unidad empresarial de base La Mariana, se reconoció a unidades productoras destacadas por sobrecumplir sus planes productivos en medio de tan complejo contexto ante la pandemia. Esto es una cosa grande que tienen los trabajadores hoy, esto es un mérito más que tienen los trabajadores, con este reconocimiento es un esfuerzo más a doblar y bueno, estamos orgullosos de que nos hayan dado reconocimiento a la empresa. Llevamos seis años aquí cumpliendo los planes de producción y sobrecumpliendo. Este año vamos a terminar con 800.000 huevos por encima de lo planificado. Entonces para el próximo año estamos planificándonos para revertir la situación de estas más todavía para ver si nos podemos montar por arriba de un millón de huevos planificados para el pueblo. Esta bandera es el resultado del esfuerzo y labor continua de sus trabajadores en la producción de alimentos. Desde Equipicán, en directo, Lisseta Alcántara.